Pagaron un viaje a Puerto Rico y lo soltaron en agua. ¡Hola, cabrón! ¡Hola! ¡Hola, cabrón! ¡Hola! Diablo, 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 diablo. ¡Oh, che! ¡Llegó balón, llegó balón, llegó balón, llegó balón! Señores, yo tenía tiempo que yo no veía a unos campesinos. Yo tenía tiempo que yo no veía una cogida de pendejo de este tamaño. Señores, esos eran los noventa para allá abajo y los dos mil que los cogían de palomo. Que a los dos mil los cogían de miche y los soltaban en Puerto Plata y eso subía por allá abajo. Y ellos, ¡idiablo, idiablo, idiablo, estoy en Puerto Rico! ¡Mira esto, mira esto! ¡Embarcación agarra a unos 15, 20 dominicanos por allá arriba, por los lados de miche y güey! ¡Rumbo a PR, rumbo a Puerto Rico! Y toditos pagan una cantidad sobre los 5 mil y 10 mil dólares. ¿Qué pasa? Que la lancha, la yola, la balsa, sale para PR, para Puerto Rico. Y van ellos allá. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña! ¡Oye, están ellos practicando en el mar! Los que van en la lancha, los, 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 ¿cómo es que le llaman? Los coyotes. Los coyotes que van en la lancha, le dicen a ellos, desde que ustedes lleguen a tierra borinquena, tienen que hablar con la Jota. ¿Cómo es así? Tienen que decir ajo, tienen que decir cajo, tienen que decir cojones. Ya ustedes saben todo, menciones la Jota, para que lo confundan con los bodys. ¡Esta es su maldita bandera! ¡Esta es la confesión de uno de ellos que habló con nosotros! ¡Se los llevan para PR! Y cuando los sueltan allá, en las playas de PR, en agua, en agua, allá al lado de Puerto Plata, en agua, los sueltan en PR, salen a correr, míralo ahí, como ellos van corriendo, huyendo. ¡Ay, diablo! ¡Estamos en PR! ¡A ganar y dolar de Puerto Rico! Comienzan a correr. La gente en agua, ahí, que vende pescado, y que vende comida en la playa, ven estos locos corriendo, y estos malditos locos corriendo, y tirándose para los montes. Cuando van ellos para allá, y llegan a la calle, ven un par de gente, y les dicen, mira, bendito nene, yo tengo hambre, ¿dónde venden ajo? Yo quiero ajo. Y el otro dice, ¿dónde yo puedo coger un cajo? ¿Dónde yo puedo coger un cajo? Y la gente de en agua, ve estos locos, y dice, ¿qué es esto? Y entonces, ¿ustedes son boricuas? Sí, somos boricuas, y ustedes, nosotros somos dominicanos, ¿ustedes son dominicanos? Ay, mira, nosotros vinimos aquí a Puerto Rico, ahora mimito, y dice, a Puerto Rico. papi, papi, tú ten agua, tu maldita madre, ay, a ustedes lo engañaron como un niño, ay, Dios, ay, gran poder de Dios, le tumbaron el dinerito, y ahora andan buscando el pasaje, para coger pamiche, pamiche a pie, señores, señores, ¿qué es lo que ustedes quieren a buscar, papi? Señores, en Puerto Rico no hay nada, esa gente, esa gente no se han venido todos para Estados Unidos, porque no tienen dinero para el pasaje, pues si no dejan la isla vacía, para allá no hay nada que buscar, ¿qué ustedes quieren a buscar para allá? Vengan por la vuelta de México, vengan por la vuelta del Daniel, vengan por Colón, vengan por El Salvador, por Nicaragua, vengan por ahí, oye el dineral que esa gente gastaron, 5 mil y 8 mil dólares le cobraron, para llevarlo a Miche, de paseo a Nagua, diablo, 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 ay, ay, no quiere que digamos su nombre, él no quiere que, ¿qué dice el público, qué dice el público, qué harías tú con 10 mil dólares, cogieras una lancha, una base, una voz, un bote para PR, o pusieras un negocito, y tratara de progresar en tu país, real, señores, para acá no hay nada, yo no sé cuál es la falta de ustedes venir para acá, para acá no hay nada, aquí estamos comiendo arroz con huevo, aquí estamos comiendo locro y pica pica, aquí estamos comiendo locro, bueno, ya ni locro y salami, porque salami cuesta 10 pesos, el cartón de huevo cuesta 7.50, tú quieres venir para acá papi, tú estás seguro que tú quieres venir para acá, tú tienes que buscar 2 mil dólares de renta, y se alquila un cuartito, de que no voy a alquilar un cuartito, son 200 semanal que tiene que pagarle a esa gente, sin cocina, nada más puede ir a mí a cagar el baño, aparte de los 200, si tú quieres poner un airecito en el cuarto, tienes que pagar 25 semanal más, por el aire acondicionado, si tú quieres ver una televisión por cable, que te pasen un cablecito, tienes que pagar 25 más semanal, o sea, tú tienes que buscar 250 dólares semanal, y aquí lo que te sobra de un cheque, son 3.75, y como mucho 400, y de esos 400 que te sobra semanal, tienes que pagar la renta, tienes que pagar transporte, tienes que pagar la comida diaria, y si dejaste allá en RD, un liito de un hijo te lleva el diablo, así que tú estás seguro que tú quieres venir, ni para acá, ven, 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 pues no te quejes, ni me estás llamando, malón, ayúdame malón, necesito trabajo y cuarto, aquí yo también, sácame del aire.